y así que dale Zumba ahora estamos bueno estoy esperando a mi invitado me dice cuando ya mi invitado está en la línea telefónica ay leje los mensajes te lo he dicho leje los mensajes espérate ah ok si ya está en línea no había leído el mensaje gracias bueno señores y señores es más los que nos estén viendo en Facebook en este momento porque estamos transmitiendo en Facebook es un tema tan controversial que yo me voy a poner la capucha la capucha ya y los audífonos el micrófono se me cae aquí la capucha los audífonos ya no te soporto el micrófono que ya no quiere estar contigo ya está señoras y señores tengo a Walter Agosto en línea telefónica el pastor Walter Agosto saludos pastor saludos rey saludo a toda la radio escucha audiencia que está disfrutando de esta maravillosa y exquisita y muy particular terapia que estoy escuchando aquí estamos en la terapia de la mañana pastor una pregunta antes de comenzar usted puede ya sea jurar prometer dar su palabra lo que usted se sienta más a gusto usted jura o promete decir toda la verdad y nada más que la verdad así me ayuda a Dios amén ok bueno eh mire yo he estado siguiéndolo a usted desde hace mucho tiempo y y pues he visto de que usted eh pues cuando predica y está en la iglesia tiene a veces detrás de usted palabras hebreas y yo con con todo respeto le pregunto esa es y esa es una nueva modalidad no 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 es una nueva modalidad nosotros somos los que somos nuevos a las palabras hebreas y a el contexto hebraico de las escrituras esto es simplemente regresar al contexto histórico bíblico y legal de las escrituras que culturalmente heredamos el pensamiento bíblico a través de la filosofía de la podríamos decir la religión o la cultura pero ir directo a la fuente es ir directo al contexto histórico y al contexto hebraico de la escritura bueno pero pregunta que le hago algunos no lo catalogan a ustedes como una secta si mucho mucho estamos rodeados de un feedback de opiniones así que pueden decir y dicen definitivamente que somos una secta de hecho nosotros siendo la congregación que todos conocen por muchos años dentro de la comunidad cristiana lo que nos lo que les sorprende por ejemplo una de nuestras prácticas bíblicas en el destino de vida de obediencia la observancia del sábado del cuarto mandamiento así que si nos dicen son sextas ustedes ustedes cuidan el sábado o sea por ejemplo los adventistas también lo hacen desde hace tiempo pero pero por por qué por qué la iglesia que usted dirige y de hecho no solamente la iglesia que usted dirige porque yo lo que he visto también es que que esto ha proliferado ha aumentado o sea mucha gente incluso está dejándose llevar más por las raíces hebreas pero pero eso no es ir en contra de de lo que hizo Jesucristo o como o como le llaman también yeshúa no es ir en contra de lo que hizo en una semana como esta la semana santa donde se recuerda la muerte la crucifixión y la resurrección todo lo contrario es definitivamente seguir sus pisadas porque cuando hablamos acerca de Jesucristo que es el nombre más popular en occidente o como usted bien dijo yashúa o yashúa como algunos lo pronuncian como apropiar en hebreo él no celebró lo que hoy celebramos como la semana santa él celebró lo que se llaman las fiestas de Yahweh o del señor o las fiestas bíblicas y en esta semana lo que está celebrando y definitivamente hoy en el calendario bíblico sería lo que se llama la pascua bíblica no la pascua porque en el año 317 ok ok eso he visto ustedes están celebrar o sea están celebrando el pesar que se escribe p e s a j el pesar mientras otros están celebrando la semana santa que nos han enseñado nosotros desde pequeño que es se come pescado el viernes santo se va a la iglesia el sábado de gloria se va a bailar y el domingo digo así perdone verdad la gente que diga que se va a bailar es que eso es lo que hace la gente entonces y el domingo van a la iglesia de nuevo como ustedes lo celebran porque ustedes celebran Pesach eso no es una fiesta judía hablando con propiedad como te dije rey es vamos a citar y vamos a decir exactamente como dice la escritura y voy a citar exactamente la escritura levítico capítulo 23 estas son las fiestas solemnes de Yahvé o de Yahweh o de Adonai o de Hashem como lo quieran decir dentro de lo que es el nombre no dice fiestas judías de hecho judío se refiere a una de las doce tribus así que vamos hablando con propiedad en el contexto bíblico estos son lo que se llama las fiestas sagradas o las fiestas solemnes o como dice la palabra en hebreo Moed o Moed que lo que significa es festival o cita divina son diferentes a lo que hemos heredado desde el tercer siglo de Roma que son parte de un calendario litúrgico que es donde estamos viviendo semana santa aquí estamos hablando de un calendario perece usted perece usted lo que pastor usted lo que está diciendo es que nosotros estamos siguiendo tradiciones que no son tradiciones bíblicas definitivamente pero usted está o sea usted está pastor con todo respeto usted está seguro de lo que usted está diciendo usted o sea las declaraciones que usted está haciendo esta mañana son bien controversiales prácticamente está rompiendo el muro y diciendo que la celebración como la hacemos es incorrecta le voy a decir que están llenas de tradición y la tradición no es mala pero si le puedo decir que las fiestas que heredamos específicamente vamos a hablar un poquito más de historia desde el año 321 cuando el emperador Constantino el grande comenzó a traer todos los cambios al calendario específicamente en el año 325 del concilio de Nicea cuando se cambia la solemnidad del cuarto mandamiento del Shabbat al domingo y junto se cambia la fecha de la pascua bíblica que Moisés le ordenó al pueblo de Israel pero 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 pastor no es esto entrar en un rito de ley que fue ya abolido no porque lo que estamos hablando cuando hablamos de Nuevo Testamento de usted usted me está diciendo que estamos en el Nuevo Testamento así que lo demás es ley eso es a lo que te está refiriendo ok ok una cosa es convenio y otra cosa son los mandamientos son dos cosas diferentes el convenio es el juramento a ser fieles a los mandamientos se rompió el convenio pero los mandamientos siguen igual así que los 10 mandamientos no cambian las fiestas que son mandamientos no cambian lo que se hizo fue y nuestro señor así lo dijo cuando tomó la copa él dijo estoy restaurando el convenio él no dijo estoy enmendando modificando alterando los mandamientos y restaurar el convenio es que nosotros debemos de celebrar la fiesta del pexar por ejemplo esta fiesta que comienza hoy que comienza la cena del pan sin levadura donde se recuerda la salida del pueblo de Egipto eso lo debemos celebrar todos los años precisamente y el apóstol Pablo si vamos a hablar del nuevo testamento el apóstol Pablo dijo que lo teníamos que celebrar y él instó a la comunidad del primer siglo que ya estaban creyendo en Yeshua estamos hablando que ya había ocurrido la resurrección él mismo él mismo le dijo a la comunidad vamos a celebrar esta fiesta porque Yeshua Cristo fue sacrificado por nosotros y así que se sigue celebrando la fiesta aunque Yeshua murió y resucitó porque todas estas fiestas son mandamientos y tienen y tienen un pequeño gran detalle junto a cada fiesta dice que ustedes se dejan llevar por 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 un capítulo eso 12 24 dice obedezcan estas instrucciones y será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos bajo ese versículo que dice será una ley perpetua otra Biblia dice se celebrará de generación en generación no sé que que quiso decir que quiso decir el que escribió ese capítulo cuando dijo ley perpetua estamos hablando de esta fiesta del Pesach de la fiesta de la de la Pascua de la libertad de donde se se remonta el cordero que se que se mató y se pintó en todos los dinteles de las puertas y el ángel pasó y mató a todo el primogénito de los demás menos a los menos a los hijos de Israel de eso estamos hablando exacto exacto vamos a hablar de la palabra perpetua porque creo que vas a ver algo bastante interesante en esta palabra perpetua la palabra perpetua es la palabra hola esta palabra fíjate es la misma palabra que se utiliza para describir el tiempo en que vamos a estar viendo el arco en las nubes te pregunto cuando llueve y sale el sol tú ves un arco en las nubes bueno cuando cuando el sol sale y se va uno ve si el resplandor en las nubes y esto ok ok pero estoy hablando del arco iris que todo el mundo lo ve mire que bonito el arco iris se ve si se ve el arco iris ok 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 sabe que es la señal que el creador del universo puso con el convenio de noé y utilizó la misma palabra esta será una señal perpetua ahora si yo no veo el arco iris en las nubes porque no veo a los creyentes celebrando las fiestas si lo lo que usted está diciendo es que que el convenio dios lo está cumpliendo pero los creyentes no exacto según galatas hay una legalidad bien poderosa en el capítulo 3 donde pablo dice bien claramente todo convenio aunque lo haya hecho el hombre desde que esté ratificado ningún otro que viene después lo lo modifica lo decina simplemente se añade ok lamentablemente después de enmiendas que se hicieron en varios concilios como el de licea hicimos todo lo contrario que nuestro señor dijo él dijo yo no vine aquí ni a abrogar ni a destruir yo vine a cumplir esa palabra cumplir en grego lo que quiere decir yo vine aquí a expresar plenamente la intención de la ley y la intención de la ley si tú estudias la fiesta rey es la de revelar el plan de redención y revelar al redentor así que si tú y yo quitamos esta fiesta estamos quitando la oportunidad de los creyentes tener un reloj profético y de conocer el plan de redención y al mesías la pascua bíblica hoy se celebra recordando lo que se llama redención cuando el pueblo de Israel sale de Egipto pero todo es un paralelismo y una tipología que señala la muerte de nuestro señor y esto es bien importante porque hoy se está cebrando esto ahora bien lamentablemente después en el año en el año 325 junto con el cambio se cambió de pascua bíblica que recuerda la muerte a pascua easter que conmemora la resurrección y está bien conmemorar la resurrección y yo lo conmemoro y yo lo celebro todos los días la resurrección pero hay un día que es la pascua bíblica que tiene que ver con la muerte del mesías no con la resurrección bueno le digo cualquier persona que quiera hacer una llamada puede llamarnos en este momento que quiera opinar 407-930-1160 407-930-1160 pero yo le pregunto a usted en este momento sé también que hay mucha gente que nos escucha que que lo que que está de acuerdo con lo que usted está diciendo de hecho yo me he encontrado en el área de Orlando con con muchas iglesias que se reúnen sábado que siguen las costumbres hebreas combinadas con con el cristianismo le pregunto a usted un día como hoy que se celebra el inicio del Pesach como es que ustedes lo celebran ok por ejemplo hay unas instrucciones básicas que aparecen en éxodo capítulo 12 y el eterno le dijo a Moisés tú vas a hacer esto tú vas a tener este plato vas a tener unas hierbas amargas tú vas a tener este pan sin levadura estos elementos si pudiéramos decir que están sobre el plato nos ayudan a nosotros narrar la historia de la salida milagrosa pero también la historia de los sufrimientos que tuvo Israel cuando estaba bajo la opresión de Egipto la importancia de esta narrativa es de establecer todo el escenario histórico y de traer la buena noticia de liberación y que se pueda contar de generación en generación porque literalmente dice que este rito y la palabra rito rey la palabra rito nosotros tenemos que entenderlo en nuestra mente occidental como la palabra hábito es muy importante simplemente recordamos hacemos un recuento de la salida de Egipto recordamos las plagas los niños participan y conectamos conectamos la muerte del sacrificio y la sangre de la puerta con la muerte de nuestro señor en ambos casos se está explicando el concepto de redención que cuando a ti te compran a precio de sangre vida por vida se supone que nosotros estemos siete días comiendo pan sin levadura eso es así desde hoy al caer el sol hasta el día 17 del caer el sol pan es sin levadura entonces yo sé que para nosotros acá occidente rey es como en serio yo voy a hacer esto esto qué espiritualidad hay en todo esto qué cosa práctica tiene esto pero la forma en que occidente nos acercamos a las instrucciones de la escritura es bien diferente a la gente de Antiguo Medio Oriente y es porque aquí estamos acostumbrados por ejemplo en el tipo de gobierno democrático Antiguo Medio Oriente está acostumbrado al servicio de lealtad a un rey y seguir las demandas y decretos específicos del rey en este caso cuando él nos dice panes sin levadura fíjate no sé si tú has oído esto rey sacaron a los hebreos de Egipto pero ahora hay que atacar a Egipto de los hebreos si he escuchado ok pues fíjate que panes sin levadura nos ayuda a contestar esta pregunta ya que sacamos a los hebreos de Egipto ahora podemos sacar a Egipto de los hebreos sí y panes sin levadura tiene esa intención porque panes sin levadura lo que habla es de separación separación estamos separando ajá no no yo le voy a hacer le voy a hacer otra pregunta ahí ok sí algunos alegan que durante este tiempo de la fiesta suceden cosas en el ámbito espiritual para bendecir al pueblo de Dios eso es así o es simplemente un un mito que existe o una superstición bueno yo te digo este aquí sí que voy a decirte que es mi opinión ok no te estoy diciendo que los que han trabajado más en este área tengan alguna evidencia que ellos entonces lo traigan pero esta es mi opinión yo sé que se ha escrito el libro y se ha tratado y se ha traído lo que se llama las tetradas de las lunas rojas donde se habla acerca de eventos históricos como la salida de los judíos en 1492 la guerra de la independencia de Israel cuando Israel recupera a Jerusalén en el 67 y de una forma u otra se coincide con lo que se llama la luna roja yo este veo que hay una un alineamiento ahí y y yo pues celebro cuando está alineada ha habido otras lunas donde no ha ocurrido nada pero me gusta ir más directamente a las escrituras y la escritura lo que dice a mí es que es la obediencia y bendición y esto es lo importante rey de estas fiestas que si yo obedezco estas fiestas número uno en la obediencia y bendición punto relación siervo y rey número dos estas fiestas son solemnes celebraciones solemnes vienen de la palabra micra rey la palabra micra quiere decir una que está practicando o ensayando generaciones practicando la muerte del cordero la muerte del cordero en el día catorce del primer mes y un día como ocurrió hace dos mil quince años atrás murió el cordero de Dios ese mismo día así que las fiestas nos preparan para el real día bueno pastor Walter agosto gracias por este tiempo siempre le pido a nosotros a los invitados algún número de contacto o facebook o donde la gente pueda comunicarse si nos pueden escribir estamos en facebook usted simplemente entre en facebook walter agosto o catedral de la fe y también en youtube walter agosto y ahí nos va a conseguir y ahí un montón de esfuerzo de conectarse con nosotros y hoy estaremos celebrando en nuestra congregación catedral de la fe en puerto rico desde las 5 y 30 por facebook van a estar viendo transmisiones a través también de techuba.tv nuestra celebración de peta claro bueno muchas gracias entonces gracias por su por su tiempo vamos a hacer una corta pausa de 15 segundos regresamos en breve con más aquí en la terapia de la mañana sin doble gracias Gracias.